El director de turismo municipal de Chignahuapan, licenciado Juan Carlos Berrientos Lucas, a través de una entrevista nos comparte de las actividades que se tendrán para estos días de Semana Santa, así también aprovecha para darnos a conocer que se contará con la presencia de la Policía Turística del Estado de Puebla. La Parroquia de Santiago Apóstol La Parroquia de Santiago Apóstol La Parroquia de Santiago Apóstol organiza actividades prácticamente toda la semana, ya ha habido actividades estos días que han pasado. El día de hoy, que es miércoles, había una visa para enfermos a las 11 de la mañana. A las 6 de la tarde, día de mañana jueves, va a haber a las 6 de la tarde una institución de la Eucaristía. El 7 de abril va a haber, que es el día Viernes Santo, va a ser la presentación del Vía Crucis, que se va a representar en el atrio parroquial. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana. A las 3 va a ser la Hora de la Misericordia y a las 5 la Liturgia de la Pasión. Esto va a llevarse a cabo el día Viernes, el día Sábado, a las 12 va a ser el día Matriz y a las 8 la Vigilia Pascual. Y se cierran las actividades eclesiásticas el día 9 de abril, que es el Domingo de Resurrección, con misas a las 11, a la 1, a las 5 y a las 7 de la noche. Pues digo, comentarlo aquí a toda la gente que quiera asistir a estas actividades. Y va a haber también una actividad más, que es la Ruta de la Resurrección. Tampoco está realizada por el Ayuntamiento, pero también con ellos le entramos ahí en parte algunas cosas que ellos requieren. Apoyo de vialidad para cerrar algunas calles, puesto que también la Ruta de la Resurrección sale desde aquí, desde el centro, de la calle Vicente Guerrero, que es frente a los portales. También tiene fecha del domingo 9 de abril, la hora de inicio va a ser a las 9 de la mañana. Posteriormente, 10 y media, pues ya inician con esta ruta. Es una ruta que se va a hacer aquí en Chinahuapan, tiene unas vistas escénicas espectaculares. Es parte de una serie de rutas que han estado organizando en estos últimos días. Hemos tenido algunas en el marco del equinoccio, hoy en el marco de Semana Santa. Y bueno, pues comentarles que nosotros vamos a estar pendientes aquí en la Dirección de Turismo. Vamos a tener abierta la oficina para brindar información turística a toda la gente que así lo requiera. Nosotros vamos a estar pendientes, haciendo guardias todo el fin de semana, a partir de mañana jueves y hasta el día domingo. Pues invitarlos a disfrutar mucho de estas vacaciones con su familia. Vamos a invitar también a los prestadores de servicio a que demos la mejor de las atenciones, como siempre se hace la invitación en cada una de las actividades que realizamos a lo largo del año. Mira, de ellos vienen, el fin de semana estuvieron cuatro. En este fin de semana esperamos que sean el doble de estos elementos. Digo, dependerá mucho del Estado. La verdad es que nosotros hacemos la gestión con el Estado. Obviamente, pues ya nos compete a nosotros darles aquí también ayudas, atenciones, de dónde dormir, dónde comer y eso. Pero, pues dependemos del Estado. Quedaron de checar, muy probablemente puedan mandarnos cerca de 12 elementos, pero dependerá también de todas las actividades que hay en el Estado, de todo lo que se tiene que cubrir en el Estado. Entonces, esperamos que nos manden una buena cantidad. Y al final es hacer presencia. Ellos también dan algo de información turística. Entonces, pues nos mantenemos muy en contacto ahí con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!